La perfección tendría no a ser un acto, sino un hábito, porque somos lo que hacemos repetidamente. Y si es que yo pinto, sería para aprender a pintar, y así es como alcanzaría una perfección de mi técnica. El pintar es sacar tu emoción, sacar tu alma, sacar lo que tú eres, es plasmarlo en un lienzo, es plasmarlo en un papel, para poder demostrar al mundo lo que tú eres verdaderamente. Yo crecí y sigo creciendo en un entorno donde toda mi familia vendría a ser artistas, en diferentes ámbitos, pero al fin y al cabo artistas, mi hermano es músico, mi papá es escultor, pintor, mis tíos, mis abuelos. San Miguel siempre ha sido una ciudad rica de cultura, rica de artistas, rica de gente que de una u otra manera sabe plasmar lo que quiere. Por ejemplo, existen en este entorno sanmigueleño culturas, el carnaval, los concursos, la plaza de toros, las comparsas. Esto también influye básicamente en mi obra de arte y en la obra de arte de los demás artistas sanmigueleños. Porque yo crecí en este pueblo y el pueblo es lo que me influye. En cierta manera, aunque yo no quiera, el pueblo está dentro de mí y no puedo evitar plasmar, aunque sea una pequeña parte de la ciudad, de San Miguel, en mi obra. El arte es bien sabido que ahí existen varios y varios enramajes, varias técnicas alrededor de este mundo. Pero yo, al ser un novato, básicamente conozco una muy pequeña parte de ello. Yo lo que me estoy especializando básicamente es en el dibujo, en la escultura un poco a arcilla, en el acuarelismo, de un estilo más surrealista o un poquito más de fantasioso. Tipo duendes, también he estado básicamente películas que me gustan, hacerles pósters con fines ya de aprendizaje de composición. La técnica que yo hago básicamente viene a ser figurativa. Figurativa, aunque en salto a lo surrealista o algo así, pero siempre viene a ser algo figurativo, algo que se puede interpretar, algo que se puede hasta palpar. En técnicas como la pintura, en el óleo, en la acuarela, en pastel. Técnicas, no podría decirlo realistas, pero técnicas que rozan en lo figurativo y en el abstractismo artista no es el que vive del arte, sino el que vive para el arte. Y si es que yo me plasmo de una manera exitosa, vendría a ser ya como un objetivo hasta que lo dejo en segundo plano. El objetivo principal para mí es hacer arte y hacer lo que me gusta, porque, como dijo algún filósofo alguna vez, el que hace lo que ama y verdaderamente le pone fe, está condenado al éxito. Hola, ¿cómo están? Yo soy Leonardo Dalí, artista primerizo, novato, podríamos decirlo. Y pinto casi desde que tengo memoria.